Hola, Mijaita, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Igualmente. Toda mi familia es de Rumanía, yo soy rumano y desde muy chiquitito me han adaptado muy bien aquí. Preparador físico, con 21 añitos. Mijai, es un nombre bastante raro. ¿A qué te dedicas? Pues árbitro de lo fitness, de fútbol. Luego soy también preparador físico. ¿Y tu tiempo libre en qué lo inviertes? ¿Por qué trabajar un rato? Pues mi tiempo libre me gusta, soy muy deportista, ya se ve. Bueno, a ver. Bueno, a ver, Mijai, no te vayas arriba, colega, ¿eh? Cuando yo bailo, bachata, reggaetón, todo lo que sea, a mí lo que me pongan, la verdad es que ligo más. ¡Claro, claro! ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Gracias. Me gusta mucho leer, ir al gimnasio. A ver, tiene 19 años. Podría ser vuestra hija o vuestra hermana. Por favor, te lo pido. Es dependiente de panadería, deja tu barra tranquila. Los ojos, en esta parte. De aquí para abajo, no hay nada. No hay bailar, ¿no? Uf, momento un poco cringe. Ando como una nubia con los ojos de colores y como una morena con tres. Pero si le está cogiendo del culo ya que no la conoces, brothers. ¡Ah, qué asco, qué puerco! He dicho, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Y me he puesto roja como un tomate. Yo entro y me hacen bailar así. Y me coges del culo. Te meto un codazo en la boca. Si es que ya está, ya está. Ya está. ¿Qué cita vamos a ver ya? Si ya se van a f***er. En algún momento he de decir que se me ha ido la vista, pero bueno. ¡Grande, mi Javi! ¡Soldado caído en batalla! Es guapete porque no le puedes decir que es feo el chaval, pero... Pero... Normal. Bueno, soy árbitro de fútbol. No sé si te gustará el fútbol. Me gusta, pero tampoco soy ahí apasionado. Soy de Atleti. ¿Qué pasa? No, pero así mola mal porque vemos un clásico y nos picamos. ¿Y has tenido alguna relación ya o...? ¿Cuánto tiempo ha durado? Casi cuatro años. ¿Con 19 años? ¿Una relación de cuatro años? ¡Hostias! ¿Cómo podéis decir? Yo tampoco querría soltar ese buen par de tetas. Por favor, te lo pido, hermano. ¡Comportante, tío! Yo soy muy exigente. A ver. Que no sé que sea extrovertida y que hagamos planes. Me gusta viajar mucho. A mí es que el avión me da miedo. ¿Te da miedo el avión? Si no, pues en coche. No pasa nada. Yo conduzco. ¡Sí, ahora, ahora! ¿Cuál ha sido tu primera impresión? No lo sé. A ver, no me has dejado ni pensar. ¿Qué quieres que te diga? No, pero ahora que me ves, joven macho, me conoces. Bien, bien. Un poquito. ¿Majete? Majete duele, ¿eh? Cuando te dicen majete... Ha dicho, soy muy exigente. Me encanta viajar y tal. A mí no me gusta viajar. Bueno, no pasa nada. Tienes tetas. La exigencia, tetas. ¿Cómo eres tú en una relación? Yo en una relación, pues yo soy muy cariñoso, la verdad. Buah. ¿Tú cómo eres? Muy fría. ¿Muy fría? Tema de abrazos, tema de... No lo da, ¿no? Y besos ya. Joder, pues para una relación de cuatro años, no dar un simple abrazo... ¿El tamaño importa? ¿El tamaño importa? A ver, sí. ¿El tamaño importa? Sí, me dice. ¿El tamaño importa? Pues nada. Pues habrá que cooperarse. Porque yo no... Tres con tres. Muy importante. Y sí, tu aparaturista es más fácil. Es pequeño, no da para así. Exacto. Es que no... O finito. Fría, dice. Ha dicho fría, ¿eh? Esta señora tiene pinta de fogosa, ¿eh? El tamaño importa. Que no sea finita. Huele a sexo. Bueno, muy pequeño. Normal. ¿Qué pasa? Te estás excusando porque la tienes pequeñita, que sí. Se la ha tirado. El chico le está diciendo, bueno, hay gente que la tiene bien y no pasa nada. Y le ha dicho, ¿qué pasa? Que la tienes pequeña y te estás excusando, ¿no? Mi p*** madre la fría. A lo mejor se ha pensado que yo tengo un... Que necesito ahí, boom. Y a lo mejor se ha podido rayar. Pero a lo mejor la tiene... Está bien y lo tiene normal, ¿sabes? ¿Están hablando de nada? ¿De chavalos? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ha llegado un momento en el programa en el que en el backstage están especulando sobre la p*** del chico. Me parece fascinante que esto se pueda hacer, pero ¿y si en el backstage el chico especulase sobre las tetas de la chica? ¿Eres de hacerlo tradicional o donde te pille? A ver. La fría, ¿eh? Verás tú la fría, verás. Repiro. ¿El lugar más raro que lo he hecho? Es en un parque. Bueno, tampoco. Un parque bueno, está bien. Bueno, a ver. Eso no es raro. Pues ya está. Tanto, imagínate. Bueno, yo tampoco soy de hacerlo mucho en lugares raros. Yo prefiero en una cama porque si no me siento muy incómodo en un coche, pero es muy incómodo. Uf, yo en un coche no me gusta nada, eh, tío. Es súper incómodo. O sea, prefiero salir del coche y hacer las cosas. ¿Cómo es eso? Joder, es que mi panadería a la de tornillo le manda una barra de pan, entonces me estoy rechando y flipas. ¿Besos de tornillo? ¿Besos de tornillo? No lo sé. No lo he hecho en la vida. Joder, mancha, ¿qué es eso? ¡Sois tontos! Tienes razón lo que dice. ¿Os falta calle? ¿Un beso con lengua normal y corriente? ¿No? Sí. ¿Seguro? No se van a liar por gilipollas, de verdad. No me lo puedo creer. Pues no sé. No sé qué es un beso de tornillo. Beso en el cuello. ¿Qué? No sabría. O sea, literalmente que no se han liado. Este chaval es tonto. Y ella también. ¿Qué prefieres? Beso en el cuellito. Beso en el cuello, ¿no? Oye, tampoco. Vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno. ¿Qué digo yo? Vale, tampoco no te pases, ¿eh? Bueno. No te motives. Yo la verdad que le daría los besos que ha dado falta. Aquí vemos la cara de la felicidad. En su cara podemos ver reflejado el arcoiris. Podemos ver reflejado el significado de la vida. Podemos ver a alguien que se va a comer un buen par de tetas. ¡Ay, yo en las tetas! ¡Dios! Sin personalidad. ¡Madre mía! El tonto que lo está viendo con la novia. Espérate. El tonto que lo está viendo con la novia acaba de escribir en el chat. ¡Madre mía! ¡Casa! Un, dos, tres, tres. ¡Ay, espérate! Un, dos, tres, tres. ¿Qué tal? Hola. Esta mano, esta mano es totalmente ilegal, ¿eh? Tarjeta amarilla. Yo no dejo que mi mano sea así en la primera cita, la verdad. Tarjeta amarilla. Es que es hasta roja directa, creo, ¿eh? Muy bien. ¡Culo total! ¿Qué tal? ¿Te das casas? ¡Culo total! Pues bien, bien contigo. Mijay, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Mónica? Sí. ¿Va a decir que no, chaval? Para conocerla un poco más, en una segunda cita, ya que en una primera, pues... Es muy poco tiempo, pero ya te tengo más que estudiar las tetas y te toca el culo a más no poder, pero no hay mucho tiempo en una primera cita. ¿Y a ti, Mónica, o te gustaría tener una segunda cita con Mijay? A ver, yo digo lo mismo, que sí tendría una segunda cita para conocernos un poquito más y a ver cómo va la cosa. ¡Olé! ¡Olé! Ya practicamos otro baile. Venga, una bachatita. Venga, va, vámonos. ¡Vale! Muy bien. Una cita bastante calentita, hemos visto desde aquí. Y te envío un saludo, espero que te hayas reído, te lo hayas pasado de puta madre, porque yo he reído, que flipas. Y te recomiendo que si, bueno, tanto si eres mujer como si eres hombre, me imagino que te habrás sentido identificado, ¿no?, a lo largo de este vídeo, con si el tema de las tetas o el tema de las pollas o el tema de tal... Tengo que decirte que yo lo tengo todo. Tengo un buen par de perolas y además tengo... ¿Vale? Así que, aquí lo tienes todo. Dale like y suscríbete y sígueme en mis redes sociales, tanto en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, con esos hijos de puta que están hablando por aquí, que no sé ni qué coño dicen, lo estamos viendo todos los viernes en directo, ¿vale? Te puedes venir a unirte a la familia. Muchas gracias. Besazo. Si te ha gustado esta cita, si te has reído, vete a otra cita que tienes aquí en la lista de reproducción y, por supuesto, suscríbete. Muchas, muchas gracias. 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 ¡Muchas gracias!